El Santo del Día de Hoy, 3 de Julio. Hoy recordamos a Santo Tomás Apóstol. En los Evangelios recibe el sobrenombre de Didamo Mellizo. Se hizo famoso en las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Su incredulidad, cuando le hablaron de la primera aparición que tuvo lugar estando él ausente, desapareció a la vista de Cristo en la segunda, cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza y sus manos llagadas por los clavos. Entonces, acabó proclamando, Señor mío y Dios mío. San Juan nos refiere otras actuaciones de Tomás. Cuando los otros temían acompañar a Cristo, él dijo resuelto, vayamos también nosotros y muramos con él. En la última cena, cuando Jesús le anuncia su partida, Tomás le pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? A lo que Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás es símbolo del hombre en su lento pero decidido caminar hacia la fe. Según la tradición, evangelizó los pueblos de Persia y de la India, donde murió mártir. Hoy, 3 de julio, recordamos en el santoral a Santo Tomás Apóstol, mártir.